Mi sombrero Mi sombrero Mi sombrero es de tres picos, tres picos tiene el sombrero Si no tuviera tres picos, no puede ser mi sombrero Ay, 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 que extraño, este sombrero no es mío Disminuyó de tamaño, oh, mi cabeza creció Ay, 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 que extraño, este sombrero no es mío Disminuyó de tamaño, oh, mi cabeza creció Ya, 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 ya sombrero Mi sombrero, mi sombrero Ya, 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 ya sombrero Ja, 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 ja Ja, 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 ja sombrero Mi sombrero, mi sombrero Ja, 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 ja sombrero Ja, 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 ja Ay, 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 que extraño Este sombrero no es mío Disminuyó de tamaño O mi cabeza creció Ay, 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 que extraño Este sombrero no es mío Disminuyó de tamaño Oh mi cabeza creció Cha 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 sombrero Mi sombrero, mi sombrero Cha 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 sombrero Cha 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 cha